Doctora Marta Lucía Olano, bienvenida a Ámbito Jurídico. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista que me vas a hacer para el Consejo Superior de la Judicatura, la rama judicial y este espacio del SIGMA en que estamos trabajando hoy en Santa Marta. Bueno, doctora Marta, cuéntanos cuál es el objetivo del conversatorio que se está llevando a cabo en estos momentos. En primer lugar, esto es un encuentro en que todas las personas que trabajamos en calidad en la rama judicial nos reunimos una vez al año para conversar sobre estrategias para afrontar entornos cambiantes, promover la innovación en el marco del sistema de gestión antisoborno y el sistema de gestión de la seguridad de la información, que ese es el tema del conversatorio de este año acá en Santa Marta. Doctora Marta, ¿cuál cree usted que son los principales retos o los retos que ha identificado el Consejo Superior de la Judicatura para implementar precisamente la innovación en la rama judicial? En primer lugar, hemos identificado ese tema del cambio del chip para adaptar a los funcionarios judiciales a estos entornos cambiantes, reconocer a través de las TIC que en nuestra vida y en nuestra gestión pues debemos comprender que los nuevos retos que nos imponen financiar, nos imponen una formación para responder a retos del mundo moderno y trabajar en equipo. Esos son los principales retos que hemos identificado en este momento. Y doctora, ¿el Consejo Superior de la Judicatura tiene en estos momentos las herramientas necesarias, por ejemplo, para erradicar la corrupción que se puede estar presentando en la rama judicial? Ese es el trabajo constante de la sala y de la judicatura para que a través de la capacitación y a través de los sistemas de calidad, el MESI y las políticas que tenemos que ha adoptado la corporación podamos erradicar la corrupción. Yo no puedo decir que la corrupción se erradica de hoy a mañana. Esto es un trabajo continuo del Consejo Superior de la Judicatura de capacitar a los funcionarios en los sistemas y los controles que se tienen que llevar a cabo para que no se presenten temas de corrupción. Esa es la labor que estamos haciendo desde la judicatura. Ok, dentro del conversatorio se decía que las fallas humanas son, digamos, un indicador importante para el tema de anticorrupción y que para ello se necesitan unas habilidades blandas del personal. En estos momentos, ¿usted cree que se podría hacer algo con los funcionarios judiciales que quizás llevan muchos años trabajando en la rama y no tengan necesariamente desarrolladas esas habilidades blandas para cumplir a cabalidad con los lineamientos de anticorrupción y antisoborno dentro de la rama judicial? Sí, ese es el objetivo, capacitarlos y formarlos para el desarrollo de estas nuevas competencias y la judicatura a través de la escuela judicial ha hecho muchos seminarios, los ha capacitado en habilidades blandas para cumplir a cabalidad con los lineamientos de... Bueno, doctor, y para finalizar, es un poquito más sencillo estar, digamos, pendiente o estar atento a lo que pasa en las ciudades grandes, pero para las zonas más alejadas y los funcionarios que están en zonas casi que de difícil acceso inclusive, ¿qué apoyo se le está dando con el fin de que estos funcionarios cumplan, sobre todo con los ejes temáticos que en este año se están implementando en el conversatorio y que al final es como una garantía a los ciudadanos para que tengan una correcta administración de justicia? El Consejo Superior de la Judicatura a través de la coordinación del SIGMA se traslada incito a los sitios más lejanos del territorio nacional a trabajar con ellos y cuando por circunstancias, tú sabes, como de seguridad o de recursos también dentro de la judicatura, pues trabajamos con los medios de tecnologías convencionales para estar siempre comunicados con ellos y poderles prestar ese apoyo a los funcionarios que están alejados para que implementen esos ejes temáticos que es precisamente lo que estamos exponiendo en este conversatorio. Tenemos hoy vía streaming los servidores judiciales que por razones de presupuesto no pueden estar todos en Santa Marta, tenemos más de 1.260 despachos certificados y pues no podemos traer a todas las personas a Santa Marta, pero sí tratamos de tener por lo menos uno de cada uno de los despachos certificados y que con los demás podamos comunicarme a través de vía streaming y ellos están conectados también en este conversatorio. Bueno, doctora Marta, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado. A ti, muchas gracias.